Gracias, Candy. A esta hora nos trasladamos a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Allí se genera información de último minuto. Desde acá, desde Teresa Carreño, para celebrar dos años de la gran misión Chamba Juvenil. Chamba Juvenil, que ha gestionado la incorporación de jóvenes de 15 a 35 años de edad al estudio y al empleo a partir de las necesidades laborales de la juventud captadas a través del carnet de la patria. A esta hora, con parte de este pueblo emprendedor que ha tenido alrededor de dos años con proyectos socioproductivos rumbo a una economía independiente y productiva. Recordemos que un total de 1.657.000 jóvenes han sido incorporados a la fecha a este plan social cuyos ejes de acción son los estudios y el trabajo para insertar a la juventud al sistema económico nacional. Se encuentra en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, así como otros integrantes del gabinete ejecutivo. De esta manera, es recibido el mandatario nacional para celebrar el segundo aniversario de la gran misión Chamba Juvenil. Alrededor de 864.000 jóvenes de los registrados de la gran misión Chamba Juvenil se encuentran en un proceso de formación en algún nivel de educación, quien sea media, técnico, universitaria o INSES. De esos, 127.793 jóvenes están en el programa Aprendices INSES. Comparte a esta hora con los integrantes de este programa social, creado con el objetivo de ofrecer a más jóvenes la oportunidad de tener un empleo en diversas áreas. Recordemos que una vez inscrito en el portal web, el usuario deberá seleccionar la opción de empleo en las seis áreas disponibles, como lo son la recreación y tiempo libre, la educación, los servicios sociales de salud y mantenimiento, agricultura urbana, seguridad ciudadana y cuadrantes de paz, así como también todos los proyectos socioproductivos que ha emprendido la revolución bolivariana. Recordemos que esta iniciativa fue creada hace dos años, en tiempos de Guarimba y ha permitido incorporar al campo laboral a más de un millón de jóvenes al empleo que ha contado con su desenvolvimiento. y desarrollo del carnet de la patria, una herramienta que también se creó para captar a la gran mayoría de los integrantes de este programa social. Dentro de esta gran misión chamba juvenil, se han planteado los objetivos para trabajar de acuerdo a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y el Plan de la Patria 2019-2025, con lineamientos planteados por el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros. Actualmente en la juventud se vincula al programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Más del 60% de la población venezolana tiene menos de 35 años, además en su mayoría esta edad económicamente activa debe perdurar en los próximos 30 años. A esta hora vamos a escuchar palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien asiste al Teatro Teresa Carreño para celebrar el segundo aniversario de la gran misión chamba juvenil. ¡Chamba juvenil! ¡Chamba juvenil! ¡Chamba juvenil! El alboroto general, un saludo a la juventud. ¡Felicidad de chamba juvenil! ¡Dos años de chamba juvenil! ¡Felicidades a todos los chambistas! ¡Felicidades a la juventud unida, unida en chamba juvenil! La gran misión chamba juvenil, hace dos años pues, la creamos en medio de la guarimba más espantosa. ¡Hace el proceso para el cambio y la vamos a pasar! ¡Felicidades a todos los chambistas! ¡Nunca nos hemos dejado intimidar! ¡Nunca nos hemos dejado intimidar ni por la violencia, ni por el chantaje, ni por el golpismo, ni por amenazas en ningún sentido! Recuerdo como si fuera ahorita, hace dos años, hicimos un acto en lo que es el gimnasio de la academia del ejército, allá en Fuerte Tiuna. Era 20 de junio, en la tarde, muy lluviosa la tarde, y recuerdo perfectamente ese día, porque fue un día de extrema violencia de la oposición golpista, mucha violencia, quemaron a unos jóvenes ese día. En esos días habían asesinado, habían incendiado, quemado vivo a varias personas en el este de Caracas, y en medio del dolor, no paramos nunca nuestro trabajo. Y ese es el mensaje que le traigo a la juventud, jamás detengan la marcha hacia el futuro. Llueva, trueno, relampaguee, tenemos una cita con el futuro, tenemos una cita con la victoria, tenemos una cita con la grandeza de la patria. Dos años ya, Naguara, dos años. Bueno, compañeras presentes, saludos a todos los invitados e invitadas, por aquí tenemos invitados especiales, compañeros, vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, vicepresidente de Economía, Tarek El-Aizami, vicepresidente del Socialismo, compañero Aristoblo Isturiz, ministro del Poder Popular de la Juventud, Pedro Infante, camaradas, ministro de Agricultura, constituyentes, presentes, bueno, tenemos varios anuncios importantes en relación a la gran misión Chamba Juvenil. Tenemos una meta, compañero Pedro, y al Estado Mayor de Jóvenes, la gran misión Chamba Juvenil la dirige un Estado Mayor de la Juventud. Al Estado Mayor de la Juventud, les digo, tenemos la meta de llegar a dos millones millones de jóvenes este año en la gran misión Chamba Juvenil, estudiando y trabajando, trabajando y estudiando. Es muy importante poder avanzar en esa meta. por aquí me están proponiendo un conjunto de decisiones muy importantes que creo que pueden ayudar. En primer lugar, aumentar el 80% de el ingreso, de los bonos de ingreso de los chambistas que llegan casi a un millón de jóvenes. y anuncio el aumento del 80% del ingreso, lo cual quedaría en 32.000 bolívares de apoyo, de ayuda, de estipendio. A través del carnet de la patria, la gran misión Chamba Juvenil para un millón o más. Tenemos que llegar a los dos millones, compañero Pedro Infante. Igualmente, me está proponiendo, no sé si lo traes en punto de cuenta, ¿no? Aprobar 20.000 créditos que impulsen la capacidad productiva. Ahora, cuando llegué, tuve un breve contacto con un grupo de jóvenes de la gran misión Chamba Juvenil que están en actividades productivas, que han recibido créditos. Un crédito, dos créditos. Me decía un joven que produce chocolate, que produce pan junto a otra muchacha. Un joven ingeniero mecatrónico. se graduó de ingeniero mecatrónico, tiene 24 años gracias a la revolución y ha recibido dos créditos que los pagó completo y está recibiendo su tercer crédito. Me pidió un vehículo para poder distribuir todo su producto de pan y de chocolate. Le aprobé el vehículo, le aprobé el crédito para que siga avanzando esta juventud. Correcto. Y ahora, no sé si usted trae punto de cuenta específico para esto. Trae un punto de cuenta general, lo firmamos al final. Pero quiero anunciar empezando este acto que he aprobado 30 mil millones de bolívares para 20 mil créditos productivos nuevos para la juventud de Venezuela. Alerta, atención juventud, acércate a la gran misión Chamba Juvenil a producir, a trabajar correcto. Es muy importante todo esto. Igualmente me están solicitando, compañero Pedro Infante, yo quiero que usted explique bien esto porque es algo muy importante. Me están solicitando que autorice y apruebe los recursos para la apertura de un millón de cuentas tipo Gualet para los jóvenes integrantes de la gran misión Chamba Juvenil a nivel general. Por favor, compañero Pedro Infante. Buenas tardes, presidente, buenas tardes a toda la juventud de Chamba Juvenil. Felicitaciones en su segundo aniversario. Primero, agradecer, presidente, todo el apoyo, todo el compromiso que ha tenido con nuestra juventud, sobre todo para incorporarlo, incorporarnos a todo el aparato productivo, a los 15 motores, a todo el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Bueno, presidente, hemos estado trabajando distintos temas. Uno de los objetivos de la gran misión Chamba Juvenil tiene que ver con la incorporación de la juventud toda al conocimiento, al impulso de lo que tiene que ver con la criptoeconomía. Y el 20, en el mes de mayo del año pasado, usted no aprobaba la creación del Banco Digital de la Juventud y los estudiantes. Es muy importante el Banco Digital. ¿Cómo está el Banco Digital? ¿No ha recibido reporte del Banco Digital? Sí, presidente, esa es una de las propuestas que tiene que ver con levantar... No, no, mi pregunta, Pedro, es cómo va el Banco Digital. ¿Ha avanzado o no ha avanzado? Esta propuesta, presidente, es para que inicie fase de prueba el Banco Digital de la Juventud y los estudiantes y ese millón de jóvenes que deben abrir cuenta tipo Wallet es para que ya la juventud de Chamba Juvenil comience a incorporarse en el ecosistema del Banco Digital de la Juventud y los estudiantes que además estamos haciendo en conjunto con la Superintendencia Nacional de Criptomonedas. Una vez que se abra para un joven, abrimos la cuenta tipo Wallet en el Banco Digital. ¿Qué beneficios tiene la cuenta tipo Wallet para el joven, para ese joven? Ah, aquí está el ministro de la Economía. ¿Qué beneficios tiene para poder negociar en Petro? Para que el Petro lo asuma la juventud para poder trabajar con criptomonedas tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Por favor, Tarek El Aizemi. Buenas tardes, presidente. Saludo a usted a toda la juventud de Chamba Juvenil. También me sumo a la felicitación por este segundo aniversario. Presidente, ya con la incorporación de este millón de jóvenes, ellos ya entran al mundo de la criptomoneda y ya tendrán capacidad para operar, intercambiar con el Petro en el mercado de las criptos, cruzar el Petro con cualquier criptomoneda actualmente circulante en el mundo de las criptos. Así que ya esto, la respuesta concreta, este es el inicio de las operaciones del Banco Digital de la Juventud. Bueno, entonces procedo a aprobar la apertura de un millón de cuentas Wallet para un millón de jóvenes pertenecientes a la gran misión Chamba Juvenil y apruebo además 924 millones de bolívares para iniciar las actividades de intercambio de criptomoneda a través del Banco Digital. Y ustedes, ojo pelado, miren compañeros, todo lo que nosotros estamos haciendo es un acto de creación. estamos creando un mundo nuevo. El futuro no es una cosa para dentro de 10 años, 20 años. Yo no vengo aquí a prometerles a ustedes un futuro lejano, apartado, extraño, ajeno. No, yo no vengo a prometerles. Yo vengo a comprometer a trabajar el futuro como parte del presente. El futuro como un hecho real del hoy. El futuro es hoy o no es futuro. No existe. Es pura paja. Pura promesa. Y nosotros no venimos a hablar estupideces. Nosotros venimos a concretar el futuro de la juventud de aquí en adelante. Para eso debe ser la gran misión Chamba Juvenil. Muchachos y muchachas. Por eso es tan importante que todo se concrete. Que todo se concrete. Y que vayamos buscando las oportunidades de trabajo, de estudio, combinado. La gran misión Chamba Juvenil tiene un concepto muy claro. Combinar el estudio y el trabajo como la forma de incorporación plena de la juventud al desarrollo de la sociedad. Al desarrollo económico, al desarrollo social. Por eso es muy importante retomar con fuerza. Yo les pido apoyo a ustedes en este campo. Les pido apoyo para seguir construyendo todo lo que tiene que ver el mundo de las criptomonedas en Venezuela. seguir construyendo el camino del petro como la solución al combate contra el bloqueo económico imperialista contra nuestro país. Solo la juventud puede. Solo el pueblo puede. Solo el pueblo salva al pueblo. Un millón de cuentas wallet. En el banco yo le pido al sistema bancario público que se involucre directamente en esta actividad. No puede creer el sistema bancario que el mundo de las criptomonedas es un mundo cualquiera, un mundo aparte. No. Ya el mundo de las criptomonedas forma parte del mundo en pleno desarrollo como diría Walter Martínez. es el mundo del avance o del retroceso. O entramos al mundo de las criptomonedas y seguimos empujando con el petro una gran revolución financiera y monetaria desde Venezuela o nos quedamos en el pasado o nos rendimos ante el bloqueo. ¿Y ustedes están dispuestos a rendirse frente al bloqueo? Yo pido apoyo entonces para echar adelante el proyecto del petro desde la gran misión chamba juvenil todos los días cuidar el ecosistema cuidar el ecosistema del petro yo quiero que mañana mismo temprano se dé una reunión donde estén los presidentes de los bancos públicos estén todas las autoridades del sistema petro esté usted vicepresidente ejecutiva vicepresidente economía el ministro de economía y me hagan un plan del petro joven en el marco de la gran misión chamba juvenil todas las oportunidades del petro para la juventud como la juventud oído podemos dar los créditos en petro como la juventud puede utilizar el petro y las criptomonedas para comprar para comprar una franela que le guste una camisa unos pantalones para comprar unos zapatos una moto una bicicleta si no lo hace la juventud quien le puede hacer solo la juventud es posible para crear otro mundo solo la juventud crea solo la juventud abre caminos hacia el futuro por eso quiero un plan especial y así lo ordeno un plan especial del petro joven para el uso diverso de las criptomonedas en la vida diaria económica y comercial de la juventud venezolana y para el financiamiento de proyectos de nuestra juventud de una vez meterle creatividad el estado mayor de la juventud la juventud del partido socialista quiero que estén ahí en esa reunión y metan la lupa los constituyentes de la juventud Mervin Maldonado quiero que estén ahí y metan la lupa y hagan las propuestas para poder avanzar en ese mundo que es el mundo maravilloso del futuro miren los campos que se abren muchachos ustedes lo saben más que yo yo he estudiado el tema pero ustedes lo conocen por la práctica los campos que se nos abren en el mundo de las criptomonedas para las relaciones económicas financieras monetarias comerciales nacionales e internacionales se pierden de vista adquieren una dimensión gigantesca y yo estoy dispuesto a meter todos los recursos todo el pulmón para el banco digital de la juventud y multiplicar los créditos que le lleguen a las jóvenes a través de las criptomonedas y el carnet de la patria nuevos métodos para nuevos resultados nuevos métodos para nuevos resultados porque fíjense ustedes compañera vicepresidente hemos llegado a un millón cuatrocientos quince mil ciento treinta y cuatro jóvenes incorporados inscritos en la gran misión chamba juvenil directamente nuestra meta son dos millones dos millones de jóvenes incorporados al estudio incorporados al trabajo en todos los campos yo le pedía hoy al ministro de la juventud que es el jefe de la gran misión chamba juvenil más orden mejor organización y le pido al estado mayor de la juventud más orden mejor organización y resultados concretos no nos dejemos llevar por número no no yo creo en realidades y los números deben expresar las realidades yo cuando hablo de dos millones de jóvenes son dos millones de jóvenes estudiando y trabajando en la gran misión chamba juvenil con su trabajo con su estudio con su proyecto como emprendedores etcétera etcétera no son dos millones de jóvenes en un registro inscrito eso no nos vale para nada compañero no nos vale para nada y si dos años estamos cumpliendo y dos años estamos celebrando y vamos a cantar el cumpleaños y vamos a cargar el muchachito dos años que felicidad también son dos años que nos plantean grandes retos porque la revolución no se puede dormir en los laureles la revolución no se puede autoalagar ni creer ni creer ni creer que no las estamos comiendo falta mucho todavía para que la revolución llegue a la juventud de verdad despierta la juventud apoye la juventud falta mucho todavía compañero no nos autoengañemos ni engañemos a nadie falta mucho mucho por hacer para la juventud para atraerla para abrazarla para acompañarla para que toda la juventud la más joven se sienta conectada con el futuro se sienta con una opción hacia el futuro falta mucho cuántos jóvenes andan ahorita en una cancha viendo por el cielo o dándole la vuelta a una pistola para ver qué hace más tarde cuántos jóvenes todavía cuántos jóvenes todavía andan por ahí medrando el desempleo o la deserción escolar vamos a ponernos serios vamos a ponernos serios y cuándo los vamos a ir a buscar quién los va a ir a buscar quién los va a ir a buscar muchachos la embajada gringa la oposición golpista nosotros tenemos que ir a buscar a esos jóvenes caminar todo lo que hay que caminar tocar puertas casa por casa y decirle ven joven a estudiar a trabajar llegó la misión chamba juvenil llegó tu salvación esa es nuestra tarea ese es nuestro trabajo en dos años hemos demostrado que si se puede si se puede grandes metas para el estudio para el trabajo para la seguridad para la seguridad social para el apoyo para la protección de la juventud si se puede pero también hemos demostrado que falta mucho por hacer así es la vida como dice la canción así es la vida por un lado demuestras que si se puede y estás contento y por otro lado demuestras que falta mucho por hacer y estás un poquito descontento para no decir la palabra porque estamos transmitiendo y están escuchando muchos niños y niñas y jóvenes y dicen bueno pero Maduro que te pasó así que esa es la vida y seamos objetivos compañeros jóvenes ustedes son los dueños del futuro sin lugar a duda nosotros la generación fundadora de la revolución junto a nuestro comandante Chávez le vamos a entregar a ustedes más temprano que tarde la conducción de la patria las riendas de la patria sin lugar a duda y ustedes tienen que construir un método de trabajo crítico autocrítico objetivo realista y con grandes capacidades de buscar resultados a que la juventud está aprendiendo muy bien que hay que enseñarle muy bien pero tienen que ser mejores que son la mejor juventud como dijo el comandante Chávez la generación de oro la mejor generación que jamás ha existido en 500 años es verdad pero los retos de ahora son superiores y no acepto jóvenes que fallen no deben fallarle al futuro no deben fallarle a ustedes mismos no deben permitir escuchen muchachos escúchenme bien no deben permitir que nadie les caiga a cova no deben permitir caerse a cova ustedes mismos auto caerse a cova se puede decir la autocoba objetivos críticos autocríticos realistas y con el trabajo ir mejorando ni buscar resultados comandante Chávez siempre nos decía nos preguntaba sobre un tema Nicolás ¿cómo va tal cosa? yo le decía ¿cómo es que acostumbran a decir? eso está listo Nicolás pero ¿cómo está tal cosa? eso está listo está listo ¿qué pasó con esto? con esto y con esto decía mira no se trata solo del esfuerzo yo por ejemplo mando a Madroñero de la Política y el Timbal vamos a felicitar a la Política y el Timbal ese tremendo programa ¿vale? de los jueves Fidel Madroñero primero en sintonía nacional los lunes hay los lunes ahora lo cambiaron claro por ejemplo yo le digo a Fidel Fidel tienes una semana para mover esa columna que está ahí y viene Fidel todos los días de 8 a 8 y empieza a empujar la columna y yo lo llamo a las 8 de la noche Fidel ¿cómo va la cosa? aquí dándole duro presidente dándole duro pero no ha movido ni un centímetro la columna y pasa la semana y no mueve ni un centímetro la columna ah muy bien felicidades Fidel buen esfuerzo pero no lograste el objetivo no moviste la columna ¿se dan cuenta? no se trata solamente estoy sudado he trabajado mucho toda la semana hago un esfuerzo ¿y qué resultados tiene tu trabajo? ¿somos mejores o no somos mejores? ¿hay más jóvenes atendidos o no hay más jóvenes atendidos? ustedes me entienden ¿verdad? por eso yo quiero que la juventud desarrolle desde ya para siempre y sobre todo viendo al futuro viéndose ustedes con las riendas de la patria en la mano una gran conciencia objetiva un gran método de trabajo y grandes logros y resultados en todas las tareas y misiones que se le entreguen a la juventud por eso yo le digo compañero hay una meta Pedro dos millones de jóvenes yo quiero ver el mapa acabo de decidir un nuevo plan el Petrojoven un millón de jóvenes incorporados al Petro a través de cuentas wallet del banco de digital con el apoyo del Estado y todo el pulmón del gobierno revolucionario ahora yo quiero ver la gran misión chamba juvenil es una de las prioridades más grandes de este periodo de la revolución no estoy hablando por hablar estoy diciendo lo que es la verdad la gran misión chamba juvenil y la captación incorporación al estudio del trabajo de dos millones de jóvenes es una de las tareas más grandes que tenemos este año 2019 y los años que están por venir en el plan de la patria 2025 estamos de acuerdo en eso ¿verdad? y si es una de las grandes prioridades Aristóbulo tú que eres el vicepresidente social Delcy Rodríguez compañera vicepresidente ejecutiva Tarek de la ISAMI ustedes son los vicepresidentes de gobierno Delcy la vicepresidente ejecutiva ustedes son vicepresidentes de las áreas de gobierno si esta es una de las tareas más prioritarias que es ir a la búsqueda de los jóvenes abrazar a los jóvenes incorporarla nosotros tenemos que ponerla en la más alta prioridad del trabajo diario de la atención diaria del gobierno revolucionario que yo presido en la más alto nivel con el mapa Delcy como sabemos hacer el mapa cuántos jóvenes están en el área de la industria cuántos jóvenes están en el área de los servicios cuántos jóvenes están en el área de la salud de la educación del deporte cuántos jóvenes emprendedores etcétera cuántos verlos cuántos 100 mil por aquí cuántos jóvenes en el INSE 300 mil cuántos jóvenes todos concreto es concreto eso solo lo puede hacer una revolución no caernos a cobas no permitir que nos caigan a cobas ni permitir que perdamos el tiempo vamos por la juventud juventud de la patria vengan bienvenidos a la gran misión chamba juvenil vamos con la gran misión chamba juvenil quiero ver el mapa y de repente que me digan mire presidente pero hay 600 mil jóvenes que no le conseguimos un puesto para el trabajo entonces nos ponemos a parir y a pensar y convocamos unas mesas creativas con la juventud y le decimos ¿qué más podemos hacer? ¿qué más podemos hacer? necesitamos crear 600 mil nuevos puestos de trabajo y de estudio para 600 mil jóvenes ¿qué más podemos hacer Pedro? ¿ah? prioridad cuando una cosa es prioridad es prioridad es prioridad compadre es prioridad compañeros compañeras yo todos los días estoy enfrentando agresiones ustedes saben todos los días que el imperialismo declara que el imperialismo me amenaza que amenaza a Venezuela que anda compilando para un golpe de estado los golpistas que esto que aquello está bien es mi trabajo aguantar contragolpear pero nuestro trabajo prioritario es atender a nuestro pueblo y no tenemos excusa tenemos que avanzar en las grandes misiones en las misiones y sobre todo con la juventud avanzar 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 fíjense fíjense ustedes que hice yo un día después del golpe del 30 de abril que fue lo primero que hice un acto con la gran misión chamba juvenil para aprobar un conjunto de recursos ese es el rumbo ese es el rumbo avanzar quiero ver ese mapa florido bonito colorido el mapa del avance hacia los 2 millones de jóvenes si se puede muchachos y muchachas si se puede y lo vamos a ver al finalizar este año vamos a tener 2 millones de jóvenes incorporados al estudio y al trabajo con la gran misión chamba juvenil bueno hay una propuesta también yo voy a hacer unos pases y hay una propuesta bien interesante sobre la incorporación de la juventud le voy a dar una tarea especial a la juventud una tarea estratégica pero antes vamos a ir a un pase allá en valencia municipio rafael urdaneta zona industrial batalla de carabobo allá está el compañero de la gran misión saber y trabajo reino machado precisamente en el impulso de una empresa flor amarilla a través de la gran misión chamba juvenil obras son amores obras son amores vamos a ver este ejemplo concreto del trabajo en la economía adelante rino saludos presidente nicolás maduro nos encontramos en el estado carabobo en el zona en la zona industrial el recreo específicamente en la empresa de tubos pvc flor amarillo en donde contamos pues con 10 productores que desde su inauguración en el año 2016 por su persona se han mantenido activos se han mantenido trabajando y hoy con el impulso que estamos dando desde la gran misión chamba juvenil han desarrollado innovaciones han desarrollado nuevas líneas de producción como parte de un plan de activación de 11 empresas 11 empresas donde la gran misión chamba juvenil va a la incorporación de jóvenes asume el reto de la producción de 100% de sus líneas de trabajo y bueno hoy estamos desarrollando esto como una segunda empresa la primera fue rotocaribia que podemos decir con orgullo que con su apoyo está el 100% de la producción y hoy vamos pues con tubos pvc le quiero pasar a la compañera Alita Colmenares que le va a explicar la experiencia productiva de esta empresa y como se ha venido desarrollando y trabajando en medio de las grandes dificultades y poder mostrar resultados presidente bueno presidente nos encontramos aquí trabajando en esta fábrica produciendo tuberías diariamente 600 aproximadamente tuberías para la gran vivienda Venezuela y con ello también se une ahora la innovación de las mangueras de riego donde podemos producir más de 100 mangueras de riego y que podemos activarnos innovando dos productos dos polímeros polietileno y pvc uniendo esos componentes o hacemos mangueras de riego para la producción para los productores para nuestros productores que están aquí con esta dificultad luchando con esta guerra económica pero nos queremos mantener produciendo presidente aquí nos vamos a mantener como desde su inauguración presidente Nicolás Maduro sabemos que con todo el apoyo de usted con todo el apoyo de la gran misión chamba juvenil de nuestro ministro Pedro Infante vamos a seguir activando el 100% de la producción de estas 11 empresas que hemos seleccionado en esta primera fase este equipo del reconocimiento que se han mantenido firmes y se han mantenido valientes ante todas las circunstancias que ha significado la guerra económica pero que hoy con orgullo con participación activa con protagonismo con dignidad han logrado mantenerla y con el impulso que hoy estamos dando avanzar en nuevas líneas presidente aquí por esta fábrica han pasado estudiantes tecnólogos han pasado gente compañeros del INSE que han dado y sumado a la gran experiencia que ha desarrollado esta empresa y queremos pues que con su apoyo y su impulso y la gran misión chamba juvenil la incorporación de muchos más jóvenes la activación de muchos más empresas creo que es el momento ideal presidente de poder nosotros avanzar en la construcción del sueño que todos tenemos que es una patria libre una patria independiente y una patria soberana leales siempre traidores nunca muy bien vamos a darle un aplauso desde aquí desde este espacio tan hermoso con la juventud excelente se dan cuenta que si se puede se dan cuenta que si se puede hay que hacer las cosas y hacerlas bien hacerlas con amor miren la gran misión chamba juvenil no solamente es un plan desde el punto de vista estratégico pensado para atender necesidades coyunturales no solamente claro que atiende necesidades coyunturales un joven que no está estudiando que no está trabajando necesitamos que supere esa situación y se incorpore al estudio se incorpore al trabajo resolvemos un asunto que pudiera tener un sentido coyuntural ya tenemos un joven con ingresos con trabajo con estudio aportando a su familia a la sociedad pero está vista desde el punto de vista estratégico compañero Castro Sotel compañeros todos vicepresidenta ejecutiva vicepresidentes de gobierno como la forma en que la juventud se va apropiando del país como la juventud se va esparciendo en el territorio económico político social de la nación y como la juventud va tomando las riendas de todos los campos del desarrollo nacional para que nadie le venga a caer a cobo en el futuro y la juventud sepa como se produce alimento como se produce la ropa como se produce el petróleo como se produce el oro como se producen los bienes productos riquezas del país como se administra como se gestiona como se dirige para que la juventud sea una juventud libre de dependencias y ataduras una visión estratégica porque esos jóvenes que están produciendo allí en Carabobo que acabamos de ver ya es otra cosa tienen 20 años 25 30 años dentro de 10 15 años ya tienen un desarrollo de su pensamiento de su capacidad de gerenciar de dirigir muy 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 superior a cualquiera de nosotros Aristóbulo que pertenecemos a otras generaciones en este caso la generación fundadora de la revolución bolivariana la segunda generación la tercera generación de la revolución bolivariana tienen que ser generaciones superiores en la capacidad de gerencia económica de dirección política de gobernanza del país ustedes me entienden verdad son conceptos que yo quiero que ustedes asuman jóvenes y los estudien la gerencia económica correcta el modelo económico correcto la capacidad de gestión de dirección y la capacidad de gobernanza del país del país la visión de país compañeros y compañeras construirla desde ya así que felicito a estos compañeros a Rino a Alita Alita le puso la mamá Alita Colmenares con mucho cariño a la niña Alita Colmenares productora quien acaba de hablar de allá desde Valencia bueno quiero saludar a unos invitados internacionales de la organización de Naciones Unidas del Fondo de Población de las Naciones Unidas quienes están acompañando el plan de la juventud Venezuela se trata de Juan José Calvo Silva un saludo presidente de la mesa directiva a Gladys Yamelix y Amaricarmen Villasmil bienvenido gracias por estar presentes en este acto de la juventud representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas muy importante que acompañen los planes de la juventud y nos hagan recomendaciones críticas sugerencias para mejorar para mejorar creo que hoy llega a Venezuela la doctora Michelle Bachelet alta comisionado de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas le doy la bienvenida a nombre de todo el pueblo de Venezuela de las venezolanas y venezolanas a la doctora Michelle Bachelet ex presidenta de Chile y alta comisionada de derechos humanos tenemos muy grandes expectativas sobre su visita de todo su equipo y esperamos que sea para bien del sistema de derechos humanos de Venezuela para mejorar el sistema de derechos humanos de Venezuela escuchar recomendaciones propuestas de alto nivel profesional de alto nivel humano para que Venezuela mejore la visita de la doctora Michelle Bachelet tiene que ser para que Venezuela mejore bienvenida y todo el sistema de Naciones Unidas bueno vamos a hacer un segundo pase en este aniversario bonito de la gran misión Chamba Juvenil vamos a hacer la presentación de la escuela de liderazgo que lleva el nombre de ese joven querido por nosotros inolvidable Swan Noya allá en el municipio Sucre en el Parque del Este vamos a darle la palabra a Norland Ramos director de la escuela de liderazgo Nuan Swan Noya adelante compañero saludos presidente en el marco del segundo seminario de políticas públicas a la juventud y el segundo aniversario de la gran misión Chamba Juvenil nos encontramos en la escuela de liderazgo Swan Noya ubicada en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda municipio Sucre estado Miranda este maravilloso parque que sirve como sede para la escuela nos alberga hoy en esta clase especial sobre liderazgo internacional diplomacia de los pueblos basado en un libro que se llama diplomacia presidencial seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías escrito por el profesor Ramón López que está aquí presente con nosotros la escuela en liderazgo Swan Noya presidente surge como parte como producto del empoderamiento que ha tenido la juventud de la mano de usted y como para tecnificarlos para poder tecnificar a la juventud en temas de liderazgo en temas de gestión pública y también abarca todos los sectores de liderazgo de la juventud no solamente liderazgo político y social sino liderazgo comunitario el liderazgo deportivo el liderazgo cultural el liderazgo económico en nuestra oferta académica tenemos talleres cursos diplomados y también seminarios de especialización tenemos cursos en liderazgo técnico con seminarios de especialización en liderazgo cultural liderazgo deportivo liderazgo económico tenemos en la parte política seminarios de especialización en lo que es comunicación política análisis electoral en liderazgo para la construcción del estado comunal en liderazgo en género y en liderazgo internacional la escuela también surge como una manera de hacer honor a Joan Noya que fue nuestro insigne militante insigne canciller de la JPSU está fundamentada en nuestro plan de la patria 2020-2025 en los objetivos 2.2 y 3.3 que hacen referencia al protagonismo de la juventud en la construcción del socialismo bolivariano en el siglo XXI y en el aprovechamiento estratégico del bono demográfico en el cambio de la matriz productiva de la nación además de esto presidente esta escuela ha formado 266 personas jóvenes líderes desde su fundación desde su lanzamiento el día 21 de marzo y nos proponemos formar más de 3.000 líderes en los próximos 6 meses además de eso presidente sometemos a su consideración poder extender el país y además de eso proponemos también a su consideración la realización del primer encuentro internacional de escuelas de liderazgo a realizarse el mes de octubre de este año muy bien un aplauso a este esfuerzo tremendo para formar el liderazgo hay que formarse hay que estudiar hay que prepararse la juventud tiene que formarse para el liderazgo social político cultural deportivo económico el liderazgo el liderazgo de la sociedad la humanidad está modelando lo que va a ser la sociedad del futuro yo lo veo nuestro comandante Chávez lo veía también muy claramente estamos en el año 2019 ustedes tienen entre 30 para abajo 30 y pico levanten la mano los que tienen 30 y pico para abajo 30 y pico para abajo y 30 y pico para arriba somos jóvenes también somos jóvenes también muchachos muchachos pero yo quiero hacer una reflexión dado que están jóvenes pensadores aquí presentes que ejercen liderazgo en los medios de comunicación zurda conducta también camarada el hombre de las barbas Ricardo no precisamente Menéndez bueno fíjense ustedes la humanidad no se puede decir que ya lo que existe como modelo de sociedad es el modelo de sociedad de la humanidad así lo pretende la sociedad occidental capitalista heredera de una historia de 1500 años de colonialismo la cultura elitesca del poder en Europa es pro colonialista que nadie se ofenda no estoy diciendo el pueblo de Europa no una cosa es el pueblo de Europa y Europa su cultura y otra cosa es la tradición del poder en Europa que es pro colonialista Europa Europa se fue durante mil años a colonizar Asia India África América o miento y sometieron esclavizaron a los pueblos del mundo y hoy la Unión Europea su élite la Mogherini hoy esa Mogherini cuando habla del mundo y de Venezuela habla con los criterios colonialistas nos siguen viendo como las colonias como las indias las colonias de las indias es la verdad así ellos disimulen y sonrían y hablen de democracia y libertad es mentira no creen en nada de eso y los Estados Unidos nació desde la liberación de las 13 colonias por allá en 1790 y pico 70 y pico nació como la más fiel heredera de la visión imperialista británica quiere decir que en el mundo dominante de occidente el imperialismo estadounidense y Europa tienen una visión para dominar a los pueblos y nosotros tenemos otra visión que es los pueblos libres buscando su propio modelo la sociedad que hoy conocemos en el mundo dentro de 20 años va a ser muy diferente muy diferente la sociedad que se conoció hace 100 años en Venezuela y en el mundo era muy diferente como decía un amigo mío era mucho peor la sociedad que se conocía hace 200 años era muy diferente tanto que tuvimos que ir a una guerra armada y cruzar toda Sudamérica para lograr la libertad y la independencia y la igualdad estamos conmemorando dentro de unos días vamos a conmemorar los 200 años de la batalla de Boyacá y vamos a celebrar por todo lo alto a nivel cívico y militar la victoria de Boyacá de Simón Bolívar hace 200 años para liberar la nueva Granada así lo anuncio vamos a hacer una gran celebración de la batalla de Boyacá y los 200 años de la victoria antiimperialista de Bolívar la sociedad está en un proceso de evolución acelerada y Venezuela está a la vanguardia y en Venezuela no hay una evolución acelerada hay una revolución que es una evolución al cuadrado o más por eso se nos ataca y no quieren que se consoliden los modelos alternativos e independientes del mundo para una nueva sociedad mundial y esa es la tarea de nosotros seguir modelando una nueva sociedad de hombres y mujeres libres empoderando al pueblo y eso solo lo puede hacer la juventud compañeros nosotros tenemos que jugar un papel un papel de empoderar de educar de motivar y de entregarle el poder económico político social a la juventud para que la juventud tome en sus manos la construcción de una sociedad superior a la sociedad capitalista dependiente que hemos tenido es muy importante reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo y tener fe tener mucha fe y confianza que si se puede Venezuela y que nosotros en Venezuela vamos a abrirle camino a un nuevo modelo de sociedad que es el socialismo bolivariano el socialismo cristiano el socialismo humanista por eso es tan importante la gran misión chamba juvenil cumple dos años y en esos dos años hemos logrado atender el tema del primer empleo el primer empleo que es tan importante en el mundo el sistema de Naciones Unidas ha definido bueno dentro de las metas 20, 30 la atención al tema del primer empleo y la atención de la juventud nosotros vamos más allá no solo atendemos el primer empleo atendemos el estudio la seguridad social la educación la formación la protección en todos sus sentidos del joven que es lo más importante no solamente el primer empleo que venga a trabajar no importan las condiciones así lo exploten no que venga a trabajar y a producir y a ser útil para el país ha surgido una idea una propuesta más que una idea dentro de esta línea estratégica de los dos años rumbo a los dos millones dos años dos millones me han propuesto el equipo económico entregarle a la juventud un conglomerado industrial productivo del país yo quisiera que el ministro Tarek y el ministro Pedro Infante le expliquen a la juventud y al país de que se trata esta propuesta por favor si presidente en efecto hemos recibido una propuesta de la juventud la hemos trabajado tanto con Pedro Infante como con los jóvenes de la dirección del partido y la propuesta puntual presidente es que darle a la juventud la responsabilidad productiva en un área estratégica como usted lo ha señalado en este caso hemos decidido transferirle a la juventud todo lo que es el proceso primario y el proceso de industrialización del área textil y eso pasa por entregarle bajo las manos y bajo la conducción de la juventud a dos grandes empresas del estado venezolano uno es algodones del orinoco para la siembra y procesamiento del algodón y el conglomerado textil que es la parte ya industrial que compromete todo el proceso ya de confección industrial del área textil la cadena total todo el encadenamiento productivo desde el área desde la producción primaria hasta la parte final que es el procesamiento y la industrialización textil creo que es un gran reto para la juventud presidente y tenemos fe y esperanza de este nuevo ensayo de este nuevo método de trabajo para que la juventud comience a forjar conciencia productiva en lo concreto en la fábrica en el campo en lo productivo es la propuesta puntual transferirle la cadena textil a manos de la juventud venezolana Pedro Infante por favor detalles 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 si presidente nosotros hemos asumido la tarea que usted ha ido orientando a la juventud venezolana de construir formar lograr avanzar en el desarrollo de una generación con profunda vocación productiva como la tarea central con una consigna que se ha ido complementando resistir estudiar producir es vencer una consigna que usted en las anteriores actividades económicas ha ido lanzando y que asumimos con muchísima fuerza el equipo ha ido trabajando distintos sectores de la economía venezolana en este caso la industria textil y se trabajó con distintos actores de la juventud venezolana un proyecto que va desde la producción del algodón el desmontado del algodón el hilado tejido tintorería corte confección y el abastecimiento nacional textil es decir en este momento según los reportes que nos dan los equipos de la juventud es un sector que apenas funciona el 25% y que incorporando mano de obra calificada todos los técnicos y profesionales de la gran misión chamba juvenil compañeros formados en revolución pudiéramos levantar y es la meta el reto que nos dimos como generación de levantar al 100% la producción de toda la cadena productiva lo que tiene que ver con la industria textil nacional eso presidente le daría un salto cualitativo a la gran misión chamba juvenil nace en el 2017 pasa a ser gran misión en el 2018 y en el 2019 nos incorporaríamos ya a procesos de producción a gran escala creo que ese es el compromiso de esta generación presidente que junto a usted y bajo su conducción pudiéramos lograr la Venezuela próspera la Venezuela potencia consciente que es el estudio el trabajo y la producción la clave de la construcción de esa Venezuela potencia cúmplase me motiva todos esos sueños esas palabras yo quiero escuchar la opinión de un experto en la materia el ministro de agricultura y tierra Castro Soteldo porque es muy importante yo quiero que esto tengo un joven también joven comandante coronel aviador Castro Soteldo es ministro de tierra pero vuela los Sukhoi y los F-16 ¿quién de aquí vuela un avión Sukhoi? ajá mira por allá uno mentira bueno para que ustedes vean yo quiero que los jóvenes vuelen alto así como quien vuela un Sukhoi un F-16 y quiero escúchenme bien esto es una orden tomen nota ministro yo quiero lo más pronto que podamos y lo mejor pronto y bien hecho quiero hacer un evento especial de entrega de algodones del orinoco y del conglomerado textil a los equipos de la juventud de la gran chamba juvenil de la gran misión chamba juvenil que se van a encargar de recuperar productivamente todo el sector textil de Venezuela quiero hacerlo pronto con un plan con meta con metodología con recursos con tecnología con apoyo institucional Castro Sotelo muchas gracias compañero presidente bueno y celebro con beneplácito esta iniciativa de los compañeros de la juventud que asumen un reto muy muy importante en primer lugar porque reciben el complejo textil de más alta tecnología que existe en el país porque van a recibir el reto de sembrar 60 mil hectáreas de algodón que es un cultivo con bastantes dificultades y que requiere de un proceso de tecnología bastante avanzado pero además de ello también van a recibir el conglomerado de textil confecciones que el textil confecciones no solo es coser y pegar botones a las camisas sino que es el diseño también y comentaba yo aquí con los compañeros de la juventud que hay falta una pata de la cadena que fácilmente la podemos retomar que es la parte del diseño y creación diseño y creación en el área textil que seguramente los jóvenes y las jóvenes ya tenemos un espacio identificado ahí donde pueden generar un gran centro de formación para que la elaboración de patrones la elaboración de diseño de zapatos de calzado de orfebrería y todo lo vinculado al textil confecciones esté allí ya nosotros el lunes comenzaremos presidente a dictar las jornadas técnicas de la siembra y producción del algodón y del manejo técnico propio de las plantas que vamos a entregar a disposición a los compañeros de la juventud prioridad 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 emocionante prioridad porque es un ensayo y si esto y si esto sale bien como va a salir yo estoy dispuesto a entregarle otros sectores de la economía a la juventud para que sigamos recuperando todo en la economía y vayamos hacia el estado de prosperidad y crecimiento que necesita Venezuela estoy dispuesto ahora quiero que esto sea un proyecto vicepresidente ejecutiva cívico militar coordinen con el ministro popular para la defensa Vladimir Padrino López general en jefe para que la juventud militar la UNEFA los profesionales militares se incorporen activamente al equipo para que el equipo que va a tomar algodones de Lorinoco para recuperarla y todo el conglomerado textil sea un equipo cívico militar unido en la esencia de lo que es la raíz de la revolución bolivariana así que rápido y bien las cosas hay que hacerlas a tiempo y con calidad ¿verdad? bueno ha aprobado pues la entrega de algodones de Lorinoco y el conglomerado textil estamos en tiempo de la copa américa ayer venezuela hizo tremendo juego ustedes lo vieron gracias al bar hubo justicia hubo justicia porque en el pasado era injusto metían un gol en offside y se declaraba gol el equipo nuestro jugó a nivel y le dimos una lección a Brasil y por eso el público aplaudió al equipo nuestro al terminar el juego la selección nacional de fútbol así debemos estar nosotros jugando como grandes ligas la gran misión chamba juvenil nació para darle mucho a la juventud dos años y de esfuerzo de trabajo y lo que falta y lo que falta yo sueño con una venezuela donde la juventud tenga todo el poder económico todo el poder político y donde la juventud tenga el poder de la educación de la cultura del conocimiento para tomar las riendas del futuro a ustedes le pertenece ese futuro y la revolución debe entregarles el poder para que el futuro sea hoy felicidades chamba juvenil dos años y lo que falta que viva la juventud venezolana que viva la gran misión chamba juvenil hasta la victoria siempre juventud venceremos muchas gracias muchas gracias que Dios los bendiga dice así vamos bien ahí tenés las declaraciones del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros quien ha aprobado una serie de recursos en estos dos años de la gran misión chamba juvenil aumentó el 80% de los bonos de ingresos a un millón de chambistas ha aprobado también alrededor de 20 mil créditos que impulsen la capacidad productiva en la juventud venezolana también ha autorizado los recursos para la apertura de cuentas de un millón de cuentas para los jóvenes integrantes de la gran misión chamba juvenil es parte del desarrollo que se genera acá desde el teatro Teresa Carreño donde se está celebrando actualmente dos años de la gran misión chamba juvenil y con ella devolvemos el contacto al estudio venezolana de televisión adelante